Hoy Dios está de duelo, llora lágrimas sin consuelo, que como lluvia caen al suelo, porque ve lo que le hacemos al riactuelo. Levanten una represa, hay que cuidar la naturaleza, no destruyamos su belleza, a la gente el ambiente no le interesa. Levanten una represa, hay que cuidar la naturaleza, no destruyamos su belleza, a la gente no le interesa. ¿Será que ya no tenemos cabeza? Porque lo que hacemos no nos pesa. Esclavos de la industria y de su empresa, que están podridos en su propia riqueza. Sicarios de las aguas que antes eran cristalinas, van a terminar matando a los peces de Argentina. No se dan cuenta de como el mundo se arruina, mientras ellos contaminan, contaminan. Sicarios de las aguas que antes eran cristalinas, van a terminar matando a los peces de Argentina. No se dan cuenta de como el mundo se arruina, mientras ellos contaminan, contaminan. Son empresarios que por dinero sucio hacen lo necesario. Son empresarios que a costa del planeta facturan a diario, a diario. Estas no son mentiras, son hechos, más de 90 mil metros de desecho. Que tiran a diario y no están satisfechos. Hacen todo con tal de sacar provecho. Levanten una represa, hay que cuidar la naturaleza, no destruyamos su belleza. A la gente el ambiente no le interesa, levanten una represa, hay que cuidar la naturaleza. No destruyamos su belleza, no le interesa. Bienvenidos. A Laurencio. A Laurencio. A Laurencio. A Laurencio. Gracias.